¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Batman Arkham City seguimos con las cosas extras y este va a ser un capítulo muy peculiar muy especial muy raro porque porque esto que os estoy comentando no os lo estoy comentando mientras juego por alguna extraña razón el día que lo jugué este capítulo y el siguiente los comentarios no se grabaron solo se grabó el sonido del juego así que lo estoy grabando encima algo así como los comentarios del director pues por no dejarlo sin sonido y voy a intentar comentar un poco qué hago pero es como súper tonto creo que voy a ir a por lo de Deadshot voy a intentar ir hacia donde tiene el disparo personal voy a poner la señal por lo que veo y bueno pues así va a ser esto me ha pasado alguna vez que el aparato que utilizo para grabar si lo enciendes con el micrófono ya puesto no lo graba tienes que meter el micro después entonces lo dejo quitado y lo meto a última hora me pasaron unos capítulos en un capítulo de kingdom hearts se me había olvidado meter el micro me di cuenta el cuarto de hora y tuve que volver a empezar en un par de splatoon me ha pasado pero bueno se podía repetir el nivel no me di cuenta por qué pasaba pero en esto no me di cuenta en ningún momento no sé qué pasó entonces me he dado cuenta casi un mes después ya casi ni me acuerdo que estaba jugando no se puede volver a jugar esta parte del juego solo para repetir una misión y enseñaros lo que fuera entonces he decidido usar el vídeo y simplemente comentarlo por encima ahí le estoy dando creo que ha llegado ya veis esa línea amarilla es el donde estaba el franco el tiro del francotirador donde tengo que investigar y bueno pues me estoy dando unas hostias con la gente ahí veo una alcantarilla muy bonita que tiene pinta de que te podrás meter por ahí algún día es que no sé tampoco qué cosas habéis visto ya y no tengo miedo de despoilear los algo va a ser muy divertido esto de comentar un vídeo por encima bueno ahí veo más tíos pero yo lo que tengo que hacer es mirar esa eso investiga ese y ahí parece no la bala dio aquí si la bala dio ahí míralo bien vale escaneado a tope de hecho te hizo rebotar su disparo contra esta trampilla o tipo robocop 2 en la película de robocop 2 que es mala con ganas pero bueno salen unos recreativos y también sale eso es lo que mola una vez que que hace un tiro rebotando contra calculando el tiro rebotado contra una chapa no sé será que soy muy ochentero pero esas películas aunque sean malas siempre tenían detallitos que me molaban por aquí ya tuvo que ser disparado claro pero es que eso es la trayectoria no significa que haya llegado hasta el final tienes que encontraron un sitio... ahí ahí tenemos otra prueba le tenemos oráculo he aislado varias partículas de plástico muy características y he identificado objetos que usan este material en su construcción ya lo veo a juzgar por las posibles opciones supongo que te has decidido por las subestaciones eléctricas no exacto si cotejamos esto con los sitios que también contienen las partículas metálicas del segundo escenario del crimen nos da tres localizaciones lo has conseguido al final vas a pillar a ese hijo de perra he marcado el mapa te mantendré informada bueno como veréis tengo la única forma de encontrar a de hecho es comprobando cada uno de los lugares que en casa vale que sí entonces las tres extracciones que son lo que están brillando vamos a ver si encontramos en alguna de ellas pistas o al señor este o lo que sea vale pero marca una ya hijo deja de darle vueltas que sí que son esas tres marca una esa perfecto que si os habéis fijado en que haces mira si tengo algo cerca para antes de ir a eso voy a marcar en amiento de realidad aumentada online no quiero quiero que marques una ya y me dejes de dar vueltas no voy a ir a por lo de hecho voy a ir a lo del pabellón médico porque haces esto y tienes un nivel sube algo compra algo por favor fluidez concentrada cuando logras un combo por 12 o superior sin usar un combo especial batman entrará en modo fluidez concentrada esto aumenta su velocidad de movimientos y su capacidad de reacción y si usas un mundo un movimiento especial se reiniciará no creo ni que lo leyera a la hora de comprarlo eso es verdad le echado de menos al espantapájaros que pues está tan extraña y tiene como un agujerito seguro que hay ahí hay algo que hacer pero no sé lo en un se puede pasar un batarán por ahí no sé te aclaras que quieres hacer muchachos que no sé qué quería hacer aquí quiero ir a la iglesia así que creo que quiero ir a la misión de iglesia bueno que si os habéis fijado tengo puesto y si este si el pesado que jugaba esto os deja verlo tengo puesto el personaje de dibujos animados de batman el traje de la serie de dibujos animados fijaos que curioso pues nada vamos a venir a ver esto del equipo médico desaparecido a ver que nos encontramos dentro de esta iglesia barra catedral no sé por qué no lo han traducido por el mismo ¿dónde los has llevado? preguntas preguntas caballero oscuro no eres tú el que necesita respuestas soy yo contesta mis acertijos y te diré dónde están te resuelves mis acertijos no morirán qué buena rima ¿qué? ¿empezamos? soy un instrumento cuya música siempre sale del corazón ¿qué soy? cuya música siempre sale del corazón pues es que porque sé que es el órgano del fondo pero que sale del corazón no entiendo por qué sale del corazón la música de un órgano si me dijeras de los pulmones pues una flauta o algo así pero del corazón no me puedo creer que te haya ganado tan pronto tan pronto tan pronto andate es de inteligencia ves tú puedes resuelve mis embrollos cuidadosamente elaborados y te diré dónde están el resto de mis rehenes pues no sé muy bien por qué el primero estará el juzgado y te sugiero que te des prisa puede que ya le hayan sentenciado sigue rimando las frases de este señor pues se ve que había que analizar el órgano entero más o menos un poco no te pongas muy cómodo calle lo oscuro por todo Arkham City bien infiltradas hay personas que me mantienen informado de lo que planean los otros supuestos supercriminales dales, dales, dales ahora mismo uno de ellos te está preparando un pequeño comité de bienvenida vale entonces tenemos varias cosas una no sé por qué al escanear Batman algo el Riddler sabe que Batman lo ha escaneado y te dice muy bien ya lo has conseguido qué pasa el Riddler está dentro de tu puto sistema de ordenador de bato ordenador o qué y dos veis que ahora tenemos una base de datos de señores no hay problema y los que se ponen en verde son los secuaces del enigma entonces los tenemos que conseguir matarlos bueno no matarlos dejarles los últimos en una pelea para así poder interrogarles y nos suelen dar cositas sobre el enigma ahora lo vais a ver sé que trabajas para Riddler por favor no me hagas daño te diré lo que quieres saber ha sido un placer ves te da donde están las interrogaciones en la iglesia y en no sé qué otro sitio o sea que hará las tienes marcadas las de allí dentro y así más o menos se consiguen cosas ahí tengo un ataque en progreso ahí los juzgados voy a ir a lo de los juzgados vale está ahí al lado el juzgado es una pena porque ya os adelanto que de todas las misiones que hago que acabo casi todas menos dos o tres esta de enigma no es una de las que acabo porque hay un momento que no sé seguir y me parece súper larga y es de las que dejo así que todo esto que estamos haciendo es un poco por acercarnos pero nada del otro mundo bueno aquí hay varios estos son de dos caras vale dale ahí dale ahí cuidado con ese que se te acerca por la izquierda pero dale al contraataque que ese otro que se te está acercando cuidado ahí el botón de contraataque para que lo tienes muchacho bueno ahí lo has dado bien oh ese está muy bien ahí bueno estás haciendo un buen combo bueno estaba ya rojo con la habilidad bueno no te dejes dar por uno con cualquiera y mata a alguno mata a alguno que para tenerlos a todos enteritos no sé para que les pegas utiliza cosas si tienes bombas y frío y boomerang si tienes de todo vale ahí ya otro que se ha cargado otro por ahí otro por ahí ya no puede quedar nada esto ya está hecho toma patada en la nuca una mezcla de Amparo Baro y Jean-Claude Van Damme no date la vuelta ah que si que es eso pues 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 ahora que he encontrado otra manera de entrar ahí veo uno verde esos verdes serán los de los informadores del enigma ah y ahí hay otro pues mira por este puedes ir rápido pero no lo mates interrógalo Riddler yo solo hago lo que me dicen te lo contaré todo joder a este con una palabra me gusta bueno no sé si me gusta Batman que el cabrón de él puedes pasar por ahí abajo si te resbalas podías haber pasado por debajo he visto el hueco ahora no lo vi en su día joder me pongo nervioso viéndome jugar a mí mismo me parezco tan malo jugando y no entiendo lo que hago sin comentarios por eso creo que están bien los vídeos comentados vamos depende del tipo de juego en un pega agente pues sabes que estás pegando a la gente no tiene más problema ahí ya he visto la puerta pero claro aquí hay otro verde pero es que en un juego de este tipo que tienes muchos objetivos que no sabes bien si no te comen también la intención del que está jugando es imposible saberlo no le puedo interrogar hasta que no me quite al otro de encima pues venga hostia 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 pero déjame matarle antes de que vengas a por mí y hasta ahora ya te puedo interrogar bueno pues nuevos mapitas que vamos consiguiendo luego no los uso pero bueno está bien tener esos mapas ahí también puedes pasar si resbalas por abajo porque no te das cuenta bueno entramos en la puerta a ver que tenemos seguimos teniendo ciertos reflejos en los azulejos a pesar de que desactive cosas junio y septiembre 28 solo uno y los demás tienen 31 claro que el año bisiesto llega ahí los perros es el hombre del calendario para devorarte te lo habría dicho los perros se sentarán junto a su amo en esa calurosa noche de agosto esperando a hincarle el diente a los huesos ensangrentados del suelo joder esto hay que darle varios a veces son un cacao este hombre es bastante curioso porque según la fecha que tenga puesto el ordenador o la consola donde lo juegues te dice cosas y hay ciertos easter eggs o sea que si yo que se pones en la consola o juegas el día de Halloween a lo mejor te dice algo sobre el origen de Halloween o si lo dices el día de publicación del juego o cualquier historia hay varios por ahí por internet hay varias cosillas que puedes hacer con el hombre del calendario pues no se muy bien como se hace eso con un batarán cargado eléctricamente hay alguna cosa que chisporroteo o algo un batarán de esos teledirigidos veo unos tíos arriba pero no se como se llega arriba vas a ser ah se descarga no se si le van a matar si me ven no se si esta parte es de sigilo o esa hostia pues creo que lo he averiguado ya porque vamos anda que me han dado con cuidado para acercarme joder bueno perdón por el corte yo creo que me he encontrado de repente un corte en el vídeo me imagino que me llamarían por teléfono llamaría al timbre o algo pero esto ya a estas alturas de la vida ni me acuerdo de porque había ese corte en el vídeo así también una sorpresa para mi como comentarista dale ahí dale ahí venga no pero así no de matarlos ya bien cuidado no le des mucho al de verde que el de verde no te lo puedes cargar uno menos hostia hostia que estoy a uno de vid me he dado me he dado cuenta tarde como comentarista y se ve que como jugador también porque nos ha matado estos tíos de dos caras que no se bueno me ha mandado el enigma venir a los juzgados y a los juzgados hay gente de dos caras pero no sé muy bien que tiene que ver con enigma no eliminación silenciosa ese no me ha hecho dos a la vez me he cargado al que quería cago en la leche que tonto soy pues unos mapas que ya no podré conseguir de donde están los trofeos de enigma eso sí claro luchar contra tres es mucho más fácil que luchar contra cinco ya no me matarán pero vaya tontería y encima uso explosivos y de todo ahora si vas ahora si usar rayitos explosivos y congelados cuando estabas luchando contra contra los cinco no usabas nada que 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 caraculo soy ya está por lo que te queda no me dirás que encima te vas a dejar dar toma otra patadita de esas bandama la remanguillé hola que extraño he hecho la capa le clavo le clavo un cuchillo en la pierna es culpa mía pero iba a matarle donde está está loco me ha dicho que saque a todo el mundo de la iglesia ha dicho que si no morirían todos me ha asustado y te echaba la culpa a ti vale este era uno de los reyes ya lo entiendo me ha dicho que te diga una cosa ha sido muy muy concreto son solo unos números 275 3 2 5 no tengo ni idea de lo que significan parece como una frecuencia de radio la parte que no entiendo muy bien es porque si este era un secuestrado de el enigma estaba protegido por gente de dos caras no acabo de entender esa relación vale estoy buscando ahí la frecuencia ya no me acuerdo que números ha dicho pero supongo que en ese momento ah si están ahí arriba 275 3 2 5 3 2 un poquito más a la izquierda muchacho no debe ser fácil el 3 2 5 está clavado ahora te falta el 3 7 5 no para ir 7 5 no 8 5 no 3 ah 3 2 5 ah que lo que no sé es cuál es cuál no sé si es el primer número el vertical y el segundo el horizontal o viceversa no tiene pinta de ser el 27 ahí está ahí está al fin supongo que debería cumplir con mi parte del trato un acertijo para un murciélago ¿podrás resolverlo? ¿has averiguado qué significan los números? sí es uno de los juegos de Riddler ¿te ha dado algo o no? sí es solo una caja pero no sé qué es lo que hace ya lo averiguaré deberías volver a la iglesia allí estarás más seguro se parece un poco a las máquinas de de encriptar mensajes que tenían los nazis en la segunda guerra mundial puedes mirar la máquina de Anish mando al Select dale a Select deja de ir y dale a Select que quiero ver que de ti que ve la máquina ahí estamos hostia pues ya no a quien lo quiera si quieres compartir si quieres compartirme pero si me compartes desapareceré si me conoces quieres compartirme pero si me compartes desapareceré un secreto lo acabo de ver claro un careto no es muy divertido tener un careto pero el careto bueno lo puedes compartir pero no desaparecen los caretos así tan bueno si le pones a alguien un careto lo mismo te hace reír y también desaparece caret ni siquiera es una palabra venga que no es tan difícil secret casi cámbialo por la otra que es secreto sección no es nada ahí está secreto secreto pero habrá que darle un botón ahí contestará acertijo no es que hay que darle a la A no te has enterado hay que darle a la A hay que darle a la A fundición no fundición no es nada te has rendido no me jodas si estaba ahí si solo había que darle a la A venga venga ese cago en la leche que inútil soy vale ahora solo te falta meter las buenas fue un reto no lo voy a hacer por fuerza bruta ay que tonto soy venga y lo haré el último pero de verdad lo voy a hacer por fuerza bruta que tonto soy no careto no eres pero eres tono en serio ahí está claro secreto era secreto claro como un niño como un niño que aprende a caminar debería premiar este milagro y darte el paradero de la pobre doctora a punto de morir que pide ayuda a gritos desesperadamente vale hay que pasar un mensaje venganza oí ahí le he pasado un mensaje y tal que eso lo he desactivado vamos en tiempo real con unos light maps bien hechos de reflejos y tal unos cubemaps pero seguro que eso lo desactive ahora donde vas a querer ir muchacho a ver que me pones a la siguiente cosa de derriler seguimos con esta misión ahí hay un rehen pues dale es que es que sea donde va a dar esto que desesperación y no hemos empezado venga nos acercamos para allá bueno pues se supone que esta es la definitiva si no nos sorprende mucho algún juego posterior que sigo sin entender como al final del juego sale cogiendo al joker y no a talía que ha pasado con talía que ha pasado con su cadáver bueno ahí hay unos les puedo pegar una paliza esos de derriler pero lo que no veo por ningún lado es donde puede estar el rehen yo estoy sobre la marca exactamente hay un enigma pero vamos el enigma es el enigma no es un rehen y no se donde puede estar aquí el rehen ni hay una manera de entrar en este edificio ni nada ahí atraviesa un poquito a veces la cámara al personaje y hace cosas un pelín raras pero bueno bueno aquí voy viendo el cable ese cerrará Arkham City pronto y entonces que vamos a hacer ahí está no ahí ya estás y va por tiempo mira a ver si llegas hasta la interrogación a tiempo tírate en picado tírate no te vas a tener que dar más prisa llegas 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 pero corre pues en el último momento pues muy bien has encontrado has encontrado la interrogación pero ¿dónde están los rehenes? que es lo que nos interesa creo que no me quería pegar contra estos porque estaba dando más vueltas ay no me ha dejado exterminar a ese ahora si me dejas no uy que hostia me lleva con un bat de visual y por la espalda cuidado que tienes uno que te va a tirar una caja te la vas a comer uy ha habido suerte eso de no querer dar al verde le doy una descarga mira congela lo ves era super buena idea congelas al que no quieres matar pero no le des una hostia esto de hacer combos a lo loco para no perder el combo pues no no eliges bien a quien das te da tiempo vale uno menos me están tirando la misma caja una y otra vez o es que hay muchas cajas le podría interrogar ya ah mira ahí estamos sé que trabajas para riddler como digo si por favor por favor no me hagas daño te lo diré todo nunca tuve la menor duda bueno batman nunca llega a prometer que no les va a hacer daño o sea que si ellos cantan porque quieren es cosa de ellos que bonita la bat señal en el cielo ahí hay una cara en la pared no se si será algo es que estoy como no se bolsas de basura un coche no se ve ninguna entrada ese cable ya lo hemos mirado y hemos abierto no y de hecho es más a la derecha puedes dar una vuelta entera al edificio por si se entra por otro lado distinto donde marca la señal pero vamos que no hay manera simplemente por curiosidad porque no lo voy a volver a no lo voy a volver a jugar ni voy a hacer nada así próximamente pero si alguien que esté viendo el vídeo sabe por dónde se por dónde qué había que hacer para rescatar ese reheno por dónde se entra o si esa marca está mal o algo por favor dejádmelo en comentarios y me entero yo de de cómo era la cosa al menos que lo podía haber buscado en el vídeo del gameplay de otra persona pero bueno he pasado así que si me hacéis el favor y me lo decís por lo menos me quito la duda de encima y siento que lo esté intentando utilizar estos vídeos como guía para hacer algo que sepa que el reto este de Riddler no lo voy a hacer entero y que se busque se busque el gameplay de otra persona o una guía por algún lado porque a eso no doy hay otras misiones que sí que hago entero como la que hemos empezado antes de Deadshot en algún momento la voy a continuar y la voy a hacer entera pero esta no y bueno pues me he hartado y me voy a hacer otra cosa he visto ahí que había un ataque en marcha de estos ataques políticos que hay por la ciudad que creo que tampoco los hice todos pero bueno aquí me entretengo un rato cociendo a un preso político por lo menos por lo menos te mueves un poco por la ciudad que moverse por la ciudad con el super gancho este mola un huevo ahí había un entrenamiento de Rhea ese símbolo de Batman rojo realidad aumentada club de chicas ya se oye ahí no era este no era este ah mira pues a ver es uno verde pues eso que nos llevamos joder hay verdes por todos los lados parece esto Mars Attacks muy bien congelado perfecto perfecto pero ahora no te emociones con los combos y des a quien no debes no ya da al que no debe cago en la leche que manía con continuar los combos si a veces a veces es mejor tener menos combo pero tener la situación controlada no te da tiempo cago en la leche ya te has llevado una pata a la espalda cuidado que te estás llevando muchas al final te matan bueno hemos vuelto a congelar el que queríamos a ver no nos da tiempo cago en la leche cuidado que ah esa paliza que bien dada estaba no se como de donde ha salido pero muy buena paliza vale ese me da tiempo perfecto ahora quedan dos muerto no no de esa ese cago en la leche hay un enigma debajo de ese coche imagino que se cogerá con la bancarra no se si lo veré y lo cogeré ahora no me obligues a hacerte daño te contaré lo que sé gracias ahí ya si que le ha mentido un poco no me obligues a hacerte daño te lo voy a hacer igual aunque me lo digas pues en el asfalto mojado también se veían reflejos de los semáforos y tal si para su época tenían muy buenos gráficos este juego lo que pasa es que ahora claro lo comparas con el night y no pero joder que está ahí ya por ese callejón no es tan difícil vale hemos rescatado el peso político voy a que me dé las gracias porque me hace ilusión que me dé las gracias bueno que este no me las ha dado explícitamente muy bien y ahora que vas a hacer hola y esa eliminación turbo se podía no sabía que eso se podía hacer pero me he cargado uno así según subía con el gancho turbo y me han dado un vámonos vámonos que estos disparan venga ahora que quieres hacer muchacho que elegimos estás muy cerca de una central de esas por favor coge la central no me digas que vas a volver ahí no no por favor no no vuelvas ahí si no lo vas a conseguir que ya lo he jugado que no lo vas a conseguir a ver si tenemos el del observador hay que hacerlo tenemos el de deadshot que lo tienes casi hecho a 75 sería el más inteligente el teléfono de sats pues cuando te suene este este lo haremos lo haremos el observador entre bastidores pero lo mismo ahora mismo vamos a ir a ver el símbolo misterioso pero si ese es el que ya tienes tienes que buscar otro ay no te enteras de nada jugador unos grafitis ahí no son ni parecidos a los de papu y yo pero bueno a ver si te aclaras mucho ganchito pero no sabes ni en que dirección vas claro ese símbolo es el que ya has cogido bueno venga mira a ver que no puedes abrir eso y ya está ese símbolo ya lo has escaneado es el único que tienes es que es el único que ya tienes deja de perder el tiempo vamos a otra cosa por favor por qué no das por qué no das a la izquierda tienes ahí una de las centrales eléctricas de Deadshot por qué no vas a por eso entrenamiento de realidad aumentada online a la izquierda a la izquierda eso ahí sí di que sí márcalo márcalo sí vamos a ir a lo de Deadshot por fin hacemos algo interesante no lo has marcado joder que listo eres ahora sí dale vamos Clint dale ahí vale el museo la de temitas que hemos tenido en el museo ahí están los restos de un uno de esos disipadores de señal que no sé cómo los llamaban disruptores disruptores hay una subestación eléctrica debería peinarla a ver si es la que ha usado Deadshot pues eso peinala abre ahí esa no es vale tienes otra a la espalda se te va a ocurrir no se te va a ocurrir creo que me voy a ir despidiendo porque creo que este vídeo lo corto un poelino abrupto entonces nos vemos en el próximo capítulo de Batman Arkham City haciendo cosas extra seguiremos con esta misión de Deadshot y seguiremos con los comentarios del director hasta pronto se ha encendido la telesola un ojo que buen rollo